Kevin, Kevin, tirate un beat Está re loco, güey Imposible, yo tengo rap, mi hermano Mi rima es improvisada El rap encastellado, mi rap, bocas ajas alzada Ey, con los pibes estamos tomando vodka Y con carpa el nene toma leche chocolatada No los entienden, tu rap de goma, Eva Por eso te digo, mi hermano, rap, que se renueva Y esto, vos sos fan como un magnali Y este es el walli que nos encuentra su Eva Pero baja mi bragueta, mete la mano Está ahí explorando un terreno humano La verdad, lo tuyo no es insano Tampoco te digo que te bajo como un sinsano Te bajo como el vodka más puro Y lo tomo tranqui, hermano No los entienden, nene, anda a tu casa La verdad, te digo, es el rap que nunca te fracasa Sentite intimidado Ya te voy diciendo que le pego la instrumenta Mira que sin la gorra tengo estilo igual Lo siento, él quiere igualarme no tener mi talento Lo siento, la última nos aleja Él dice, se te perdió Eva, ¿no? Si acá en la mochila tengo la tanga de tu vieja ¿Qué cual es el hardcore? Y este gordito se cree el mejor La tanga de tu vieja, mejor no me la saco Tiene mucho alor ¿Qué tal vos diciendo que vos conmigo no podés? ¿Qué tal cual es igual que cualquiera? Igual y con más la chilonatada Y vos, de la mamadera ¡Ahhh! ¡No! ¡Ey! ¡Date cuenta que el de Don el culo te la colo! No tenes novia porque te abrazas y te abrazas solo ¡Corten! Te lo dije Te lo dije Te lo advertí Te lo aburre ¡Sí! ¡Me va a echar el coño! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¿Por qué se iba? ¡Apreta el corpiño! ¡Nada que ver! ¡Que esto gordito me lo voy a coger! ¡No te vas a poder! ¡No te podemos ver! ¡Ey! ¡Date cuenta que esta la concha tiene un bache! ¡La pregunta! ¡Date cuenta que mi misma estoy a bordo! ¡Yo te voy a decir algo porque nunca más digas gordo! ¡Ey! ¡Date cuenta que esta pierdo susurrajena! ¡Ey! ¡Dágame una mota tierra que este gordito le corto las penas! ¡Cambio! ¡Ey! 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 ¡La verdad que tu mente se saca! ¡Mientras tanto te digo que tu culo le saco caca! ¡No hablé de la taca de mi vieja! ¡Que te petejos te pajeando paca paca! ¡Ey! 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 ¡Ey!